¡Gracias! 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 Do you see that two times when blue kicked to the head? The system fell out Error ¿Qué crees que está causando el error? No lo sé, pero es extraño que dos veces que Blue hit a la cabeza, en ese caso error. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.